Una mujer, y esto mira la tienda bien, una mujer de 53 años fue detenida en la zona de calle San Lorenzo. Estamos observando imágenes que grabó un propio familiar de la señora. Fue detenida ella por violencia familiar, por golpear y maltratar a su sobrina de 16 años de edad. Un familiar, precisamente como dije, grabó un video, se viralizó y de vecinos denunciaron el maltrato a su sobrina, la joven de 16 años de edad. También los vecinos cuentan que aparentemente la tía también la explotaba para vender cosas en la calle. Tras la detención de la mujer, la adolescente queda con un familiar cercano. Porque nos decía el policía que el adolescente de 16 años, su padre había fallecido y la mamá es adicta a las drogas. Por eso quedó con la tía y la tía aparentemente también la maltrataba. Pero qué barba, ¿no? Complicada la vida de este adolescente, ¿verdad? 16 años. 16 años, sí. Ahí se ve, sí, corresponde la imagen del video. O sea, ese video en el momento en que la mujer le estaba golpeando a su sobrina de 16 años de edad. Y en este caso, qué terrible, porque ya fue una opción extra, digamos, que vaya con la tía, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bajó el cuidado de la tía aparentemente y que incluso aparte de golpearla, la hacía trabajar en la calle. Se nota muy bien en el circuito cerrado. Incluso la policía nos dijo que ellos comprobaron que hay lesiones en los brazos después de... Porque, mirá, donde a simple vista se ven las lesiones, ¿no? Decía el oficial. Y se convocó a todas las autoridades que en este caso tienen que participar, ¿verdad? Claro. De esta situación. La contención a la víctima. La contención a la víctima. De todo lo que tenga que ver con esta situación, ¿verdad? Hay instituciones para esto, pero siempre se busca primero gente familiar antes que la institución, ¿verdad? Claro. Sí, el propio hermano. Creo que el hermano mayor se acercó para poder recoger a esta adolescente. Ojalá que pueda salir de esta situación. Pobre nena. Sí, pobre nena. En qué situación está creciendo, ¿verdad? Así mismo. Sí. Vayamos a escuchar al oficial Cristian Ortiz. Realizamos el acompañamiento con el personal de la Defensoría del Pueblo, donde también identificamos a esta persona que aparece en dicho video, que por cierto, posterior a alzar en las redes sociales, fue borrada, pero por muchas personas han sido descargados dicho video y empezó a circular nuevamente. En donde identificamos a esta persona y trajimos hasta la comisaría, en donde se puso conocimiento del Ministerio Público, en donde esta persona queda detenida y la menor fue entregada a sus parientes. ¿Hablan de una situación de explotación laboral? ¿Qué hay de eso? No sabría decir, referente, ha dicho... ¿La actividad de la señora? Y según lo que nos manifestó, es ama de casa. ¿Ella vive con la menor o la menor? ¿Qué situación está en ello? ¿Se sabe algo más? Es así. Efectivamente, esta menor vivía con esta señora que sería su tía, ya que su padre había fallecido y su madre está en situación de calle.